Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, os dejo unas imágenes de mis camponotus lateralis que la verdad es que están genial. Están en un hormiguero que hicimos en el canal, un hormiguero con un trocito de madera que encontré en un lago, súper sencillo de hacer y la verdad es que mirad lo a gusto que están, está creciendo espectacular. Venga, espero que os gustan las imágenes. ¡Saludos! ¡Gracias!